Les voy a mostrar los artículos que pedí de Temu para aquellos que tengan todavía la sospecha de que si Temu es una estafa o algo similar pues en este vídeo yo les voy a decir que pedí unas cosas de Temu como este juego de dados, un portacelular, este soporte de pecho, guantes, una mochila y ahorita vamos a ir desglosando un poquito cada producto que si utilizan el código que les voy a estar dejando aquí en la descripción tanto como el link que les voy a dejar en la descripción van a tener un 90% de descuento en algunos de los artículos obviamente para usuarios nuevos así que si quieren utilizar el código pueden utilizarlo desde el link o poniendo el código directamente en la aplicación de Temu para empezar quiero mostrarles esta cajita de herramientas que es una cajita con 46 piezas todos los precios que les voy a estar dando son con el código que les voy a estar dejando en la descripción y por aquí en el vídeo 41 pesos esta cajita con 46 piezas vamos a ver de qué se trata estos juegos de matracas yo los utilicé de hecho el día de antier para desarmar la motocicleta y funciona muy bien algo que me gustó mucho es que tiene la matraca y el desarmador tienen la figura para que conecte perfectamente y por ejemplo podamos hacer un poquito más de palanca si queremos quitar alguna pieza un poquito dura ustedes lo pueden ver el que haya desarmado alguna vez algo duro vas a ver que esto haciendo palanca realmente si funciona mucho al igual que esta extensión que es flexible para llegar a lugares un poquito más difíciles realmente es un juego muy completo la calidad está buena para el precio no podemos pedir nada más para este producto realmente si me agradó muchísimo además de que tiene muchas medidas de dados la mayoría de las que utilizan las motocicletas comúnmente entonces por ese lado no vamos a tener ningún tipo de inconveniente porque mayormente son los dados 10, 9, 8 los que vamos a necesitar y estos cuentan con el dado 10 creo que es el dado más grande que tienen pero igual pueden checar la descripción de los productos en Temu ya lo saben y utilizar el código para un descuento del 90% para nuevos usuarios también una de las cosas que nos pedimos fue este portacelular que tiene un damper anti impacto aquí yo ya lo armé viene desarmado pero para mostrárselo se los armé para que ustedes lo vean ya total como un producto si tiene amortiguación esto ayuda mucho a que cuando tengamos vibración en la motocicleta el damper absorbe las vibraciones y ayuda a que las cámaras de nuestro celular no se dañen porque recuerden que si utilizan un portacelular que no tenga esta cosita que absorbe los impactos va a ser un problema para tu celular porque si va a dañar tus cámaras a un corto, mediano o largo plazo dependiendo que tanta buena calidad tengan las cámaras de tu teléfono pero esto es un plus muy importante si ustedes van a comprar un soporte de celular que tenga un damper anti vibraciones ustedes lo pueden ver ya colocado en la motocicleta sin ningún detalle, sin ningún problema y trae varios adaptadores este le queda a la motocicleta a la que yo se lo coloqué trae uno un poquito más grande para que ustedes también lo coloquen depende de qué tipo de motocicleta tengan que sería este para un manubre un poquito más ancho y cuenta con sus llavecitas para colocarlo podemos ver que quedan perfectamente entonces no vamos ni siquiera a ocupar herramienta con la herramienta que cuenta ya desde que lo compramos podemos ponerlo sin ningún tipo de problema al igual también las llavecitas salen para apretar todas las partes del soporte yo lo estuve utilizando hace una semana ahorita se lo quité para el video precisamente y pues bien de hecho la calidad se siente muy buena se siente muy macizo otro de los productos que me pedí son estos guantes por un precio de 67 pesos 60 pesos digamos esos guantes yo los estuve ya probando por dos semanas desde que me llegaron los estoy probando y les puedo decir que son unos guantes buenos a ver yo les voy a decir que compré unos por donde yo vivo en 800 pesos y es que estos se sienten muy bien de verdad la calidad de estos guantes se sienten bien no me lastiman los nudillos es una de las cosas muy importantes por las cuales yo sufro al momento de comprar guantes tengo los nudillos de los dedos muy saltados entonces esta parte viene muy bien acolchonada no lastima de verdad no me lastima y tienen buena calidad realmente se sienten bien les comento tienen la calidad de algunos guantes de aproximadamente mil pesos y tenemos esa oportunidad de comprarlos un poquito más baratos en esta aplicación al igual aunque no estén en oferta creo que su precio va a ser de alrededor de 500 pesos 550 créanme que si yo tendría que comprarme otra vez guantes de 800 900 pesos a estos guantes de 500 pesos en Temu prefiero comprarme estos pero ya saben que si aplican el código lo pueden conseguir más barato en cuanto a la sensación no me estorban nada para cerrar las manos puedo ir perfectamente en la motocicleta no voy a tener ningún tipo de inconveniente por ello entonces pues 10 de 10 de verdad son guantes que me gustaron muchísimo y son los que estoy utilizando de diario a día de hoy muchos van a decir certificaciones y no sé qué realmente la mayoría de productos se hacen donde mismo que se hacen estos guantes entonces créanme que no le va a pedir nada a otros guantes del mismo o más precio por lo que estamos pagando realmente es muy muy buen producto entonces bien ahí no tenemos nada que negar un puntito negativo quizás y solo quizás es que no son impermeables pero de ahí además créanme que yo los noto muy buenos y pues bueno son los que estoy utilizando entonces bien ahí no sudo mucho porque son transpirables y también sirven un poquito para el frío un poquito para el calor entonces están como en un punto intermedio no son muy calientes pero tampoco son muy fríos entonces este producto de verdad me encantó y se los digo personalmente me gustó muchísimo entonces sí se los recomiendo recuerden por la certificación y esas cosas yo he utilizado guantes de marcas un poquito mejores conocidas no puedo decirles cuáles pero esos no le piden nada y la calidad está muy similar a un precio mucho mejor tomen eso en cuenta también entonces vamos por el siguiente producto otra de las cosas que me pedí son estos sliders para la motocicleta los que van en la parte delantera de la motocicleta en el eje de la llanta delantera yo no los he colocado porque la motocicleta la que yo se los iba a colocar realmente es un tema quitarle todo el tren delantero para para ponérselos pero ustedes van a ver una imagen de referencia digo yo no les he colocado pero estoy seguro que de algo les va a servir es mejor tener estos que no tener nada realmente si les ayudaría algo incluso hasta en raspaduras pegaría primero esto que alguna parte de nuestra motocicleta y estos me costaron 8 pesos este muchos ya saben que es es un protector de asiento normalmente para motocicletas de trabajo no sé una 110 una 150 de estilo de trabajo yo no tengo una motocicleta a la cual le quede este asiento pero por aquí les voy a estar también dejando imágenes de referencia por si ustedes quieren probarlo más o menos es como queda se cubre el asiento y esto nos cubre del polvo y también de que se nos caliente el asiento si dejamos la motocicleta en el sol llegamos muchas veces ya está caliente entonces nos va a ayudar muchísimo por ese lado este costó 7 pesos algo que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar es este soporte para grabar nuestro recorrido desde nuestro teléfono cuando estamos empezando en este mundo de redes sociales y me incluyo yo hubiera querido este soporte para grabar desde el pecho desafortunadamente cuando vamos empezando no se tienen los recursos suficientes para comprar equipo para comprar muchas cosas y esto nos hubiera ayudado muchísimo en el canal cuando empezamos y pues este tiene un precio de 8 pesos entonces digo no es nada realmente para lo que nos va a ofrecer y para lo que nos puede servir no realmente no es nada así que les voy a explicar un poquito cómo es que funciona este soporte se pone tal cual como una pechera y aquí ponemos nuestro teléfono celular que podemos ir grabando tanto verticalmente y horizontalmente entonces no vamos a tener ningún tipo de problema si queremos grabar horizontal o verticalmente va a estar perfecto les digo yo esto lo hubiera querido realmente cuando empecé a hacer videos porque si me hubiera servido para grabar trayectos en la motocicleta se puede subir se puede bajar tiene movimiento y es elástico no lastima de hecho hasta se siente a gustito y ahora una de las cosas que más me gustaron la mochilita es una mochila muy práctica compacta y que nos puede ayudar muchísimo en todo sentido y tiene doble función además de que es impermeable tiene la función de usarse como mochila o de usarse como una maleta de asiento igual por aquí les voy a estar poniendo pequeños fragmentos de videos de cómo se utiliza como una maletita de asiento esta maletita nos incluye todo para amarrarse la podemos amarrar a nuestra motocicleta sin ningún tipo de problema si tú eres de las personas que viajan puedas utilizarla para viajes largos tenemos esta para ya sea o tapar la mochila o guardar nuestro casco y obviamente es una tela impermeable lo cual no va a dejar que pase absolutamente ningún tipo de líquido por esta parte de la mochila esta es tela tiene un poquito más propenso de que se moje entonces para no tener riesgos de nada la podemos tapar o guardar nuestro casco además de que cuenta como ya lo había comentado con las tiras para poder amarrar nuestra motocicleta a nuestro asiento de la moto aquí están todo lo que se necesita entonces no vamos a tener ningún tipo de problema por ese lado además podemos encontrar por este lado una pequeña bolsita por este lado otras pequeñas bolsitas un resorte por si queremos llevar no sé una computadora o algo un poquito más seguro aquí lo podemos agarrar sin ningún problema y se pueden quitar también entonces bueno bien por fuera esta bolsita también este compartimiento y estas tiras elásticas que se me ocurre no no tenemos donde poner unos guantes que llevemos de reserva los ponemos y listo quedan sujetos bien realmente es una mochila que te va a ayudar muchas cosas como les digo es una maleta que podemos usar de asiento si yo quiero viajar una, dos, tres horas cuatro horas de mi casa y no ocupo mucho equipamiento es perfecta la mochila y la podemos utilizar sin ningún tipo de problema además utilizarla bajándola de la moto como mochila con estas partes que tenemos por este lado también tengo una calca en una de mis motocicletas un tank pad para no rayar el tanque de la motocicleta que ahorita se los voy a mostrar igual les voy a estar dejando fotos por aquí ese cubretanque me costó cuatro pesos entonces bien el de la motocicleta ya estaba dañado ya estaba un poquito quemado por el sol lo quité lo puse sin ningún problema entonces bueno ya saben que si ustedes quieren tener un 90% de descuento en alguno de esos artículos pueden utilizar mi cupón que está en la descripción o dar click en el enlace de la descripción también recuerden para nuevos usuarios y de verdad todos los productos que les mencioné 100% se los recomiendo especialmente los guantes la mochila y el soporte son cosas que me encantaron entonces ya saben chavos si ustedes quieren comprar esto como les comento el link en la descripción y también el código del 90% de descuento en uno de estos productos en la descripción yo soy Flamar y nos vemos en otro video